El fuerte del capítulo son las actividades grupales, pero dentro del capítulo también hay amistades uno a uno, donde salimos con nuestros amigos a almorzar, a cine, a tomarnos un helado, no solamente a sitios públicos, no solamente a veces inclusive involucramos a otros amigos y dentro de las actividades grupales espontáneamente nacen nuevas amistades libres de compartir en cualquier momento. He conocido muchas personas, he conocido personas, y él estaba acá después de que yo quiero ser voluntario, quiero ser voluntario porque me gusta ayudar a todas las personas. Adentro del capítulo de particulares generalmente yo he podido tener mucha tranquilidad en la misma fortaleza, reunida con todos mis amigos, quienes están pendientes de mí, viven pendientes porque me están llevando momentos de consideración, gratitud, me llevan a otros puntos de encuentro diferentes. Me siento pues orgullosa de mí misma, de lo que he logrado, y de lo que he podido impactar hacia los demás, y que ellos también me han apoyado muchísimo a mí. Sí, hola compañeros, buenos días. Hola, buenos días. Acá en este momento estamos con tres voluntarios y con uno de nuestros amigos del alma, quiero que rápidamente me cuenten qué piensan de las actividades que hacemos con el grupo. No, pues son muy interesantes porque nos permite compartir con los amigos del alma y...